Comenzamos con la solución de la ecuación En primer lugar notemos que tenemos una suma por una diferencia y tenemos otro paréntesis que es un binomio al cuadrado Por lo tanto será necesario usar nuestras fórmulas de productos notables que acá se muestra La suma por diferencia es igual a la diferencia de cuadrados y el binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo Si empleamos estas fórmulas en el primer caso x más 2 por x menos 2 es igual a x cuadrado menos 2 al cuadrado Eso es lo que escribimos x al cuadrado menos 2 al cuadrado Luego tenemos que sumar el resultado de x más 3 al cuadrado Usando la fórmula de binomio al cuadrado o suma al cuadrado será cuadrado del primero más el doble de x por 3 que es 3x El doble resulta ser 6x más el cuadrado del segundo que es 3 al cuadrado A la derecha tenemos 10 menos 3x Luego simplificamos términos semejantes x cuadrado más x al cuadrado me da 2x cuadrado Tenemos más 6x Y tenemos acá un menos 4 que es 2 al cuadrado y más 3 al cuadrado que es más 9 Al lado derecho simplemente tenemos 10 y menos 3x Estamos frente a una ecuación de segundo grado Por lo tanto pasamos todo al lado izquierdo Tenemos 2x al cuadrado Menos 3x viene con un signo cambiado Es decir viene sumando 3x más 6x se forma 9x Y acá tenemos 9 menos 4 que es 5 10 viene a restar y será 5 menos 10 Eso me da menos 5 A la derecha no queda ningún término Esta ecuación puede ser resuelta usando Aspa simple Que es uno de los métodos de factorización O también con la fórmula cuadrática Si optamos por factorizar Tenemos 2x al cuadrado que se escribe como 2x por x Si queremos obtener 9 El menos 5 nos conviene escribirlo como Un factor 5 y un factor menos 1 5 por menos 1 me da menos 5 Y ahora verificamos con el producto cruzado X por menos 1 me da menos x 2x por 5 me da 10x Sumando 9x Que coincide con el término central Luego los valores Los factores que se obtienen en la factorización Serían 2x menos 1 Y x más 5 Siempre los factores se leen en forma horizontal Escribimos la factorización 2x menos 1 Y en el segundo caso x más 5 Todo igual a 0 Si este producto es igual a 0 Alguno de los factores debe ser 0 Una opción es que 2x menos 1 Sea 0 La otra opción es que x más 5 Sea igual a 0 Si resolvemos esto El menos 1 pasa positivo Y el 2 pasa a dividir Si obtiene x igual a 1 medio Acá el 5 pasa con signo contrario Y se obtiene x igual a menos 5 De esta manera hemos obtenido los dos resultados Las dos soluciones De esta ecuación X igual a 1 medio Y x igual a menos 5